Bueno, ahora les muestro como queda la montura panorámica, esta es la foto con la que hago las pruebas, donde si hago para un lado se descentra el pincel que esta al frente y si hago para el otro pasa lo contrario, bueno acá como tengo puesto el celular, la montura lo que hace es que el pincel siempre queda centrado y al unir todas las fotos de la panorámica le sea más fácil al programa y quede sin errores, porque cuando no usamos montura y hacemos zoom se notan todos estos defectos. Bueno, les muestro como es la montura, son unos, estos son los que se usan para agarrar los caños, las chapas U, omega son estas, perdón, una bisagra, bueno acá le puse un precinto para que no se salga, unas bombas espuma, después las doblé a mano para que queden más o menos con esta configuración, este formato y después la uní a un trípode que tiene cabezal y bueno acá le puse unos tornillos con unas mariposas y le puse como un tope para que ajuste y no se desajuste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!